¿Tienes inconvenientes con tu chat GPT? Pues no te preocupes, quédate en este video. Entonces, en esta ocasión te voy a enseñar a cómo solucionar los problemas de inicio de sesión de chat GPT. Muy bien, entonces, por ejemplo, si tú usualmente sueles utilizar este chat y de la nada deja de funcionar, pues lo que te recomiendo hacer es abrir en una página incógnita, ¿sí? Y, por ejemplo, y luego vas a intentar ingresar nuevamente al chat GPT. Y si no te funciona, pues entonces lo que vamos a hacer es descargar una aplicación de VPN. Por ejemplo, yo te recomiendo que descargues esta aplicación, la cual se denomina VPNLAT. Es muy buena, tiene muchas ubicaciones, entonces vamos a poder acceder a cualquiera de ellas, ¿no? Listo. Ahora, una vez que hayas, pues, por ejemplo, conectado con cualquiera de las ubicaciones que te proporciona la aplicación, vamos a volver a intentar, pues, ingresar al chat GPT, ¿no? Y ahora, pues, vamos a poner normalmente nuestro usuario y la contraseña. Y listo. De esta manera, es muy probable que hayas solucionado, pues, los problemas al momento de iniciar sesión, pues, en la aplicación. Eso sería todo. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber en la cajita de los comentarios. Adiós.